La niña Camila Cobos, secuestrada de su domicilio el pasado miércoles por la tarde, fue encontrada sin vida hoy por la madrugada. La niña Camila Cobos La investigación en 72 horas determinó que había inconsistencias en la historia del chofer que colaboraba de forma voluntaria con los investigadores de la FEM, por lo que al ser cuestionado, y confrontado con evidencia de su último contacto con la pequeña, confesó que había mentido y que no era su intención asesinarla, pero reveló donde había dejado el cuerpo. La niña Camila Cobos La niña Camila Cobos La niña Camila Cobos